Aquí ya listos para viajar. Ah mira lo que hicieron para allá arriba para los animales puedan cruzar. Y aquí según ya pasamos las curvas. Aquí llegando a San Pancho lo primero que tuvimos que hacer es comer un rico ceviche y saludar. Cuando lleguen aquí a San Pancho en la pura entradita no se lo pueden perder la verdad delicioso que está verdad Leo? Muy bueno. Muy bien, esperen. Aquí en San Pancho, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Y nomás aquí. Qué chido. Para que sepan. No es que es aquí eh, porque si no vamos a andar bien. Ya llegamos Lía, ¿a dónde? En Sayulita. Miren, ya aquí. Ya llegaron oficialmente aquí. Miren. Una más. Una de las cosas que se da aquí en Sayulita que ya casi todas las tiendas son de gente extranjera. En Sayulita. Aquí, mira. Aquí, mira. Aquí Lígita. Ya. Tablas de surf y todo. Tablas de surf y todo. Aquí va. La playa de. ¿Dónde andamos ahorita? En Sayulita. Estamos en Sayulita. Aguas, con ahí. Aguas. Aguas, aguas. Con poquito la piso. A ver Lígita, ¿dónde andamos hoy? Ahora, en Sayulita. ¿Y qué andamos haciendo en Sayulita? Pues, las agarramos una casita, la aventamos por tres días. Ajá. Apenas llegamos hace ratito. Ok. ¿Y qué aventura nos espera? Mañana vamos a ir a la playa. Aquí, aquí cerquita. Ok. Es una playota. Y espero que tengan conchas y los vamos a llevar a un flotador. Bueno, yo ya sé nadar, pero por cualquier cosa. Ande. Así que, fugamos. Así que. Y los vamos a llevar una hielera para poner las cosas así que si nos da la gana. Ajá. Pues, comerlas. Ande. Así que, ahí nos vemos al rato. Vámonos miguriches. ¿Dónde? Vámonos a dar la vuelta. Ah, qué bonitas se me ven. Vámonos. Vámonos. Velas. ¿Y Lía? Ajá. Antes de la gran tormenta. ¿Qué viene? ¿O qué? Churro quemado. ¿Cómo churro? ¿Churro qué? Quemado. ¿Cómo churro? ¿Cómo churro quemado? Ay, Lillito. Muy bien. Así que, el acceso a la playa. Ya. Vamos a ver con los tazas del café y el hielo. Aquí mi mujer toma un azúcar. Que rara. Haz cara otra vez. me llego para miren el filete que le podemos perder de aquí para el randas hasta el mundo con un cazadores y como se llama el lugar aquí se llama Capitán Pablo Capitán Pablo y tu eres Pablo? no soy Juan pero me dicen Pablo ¡Ande! cuidado aquí vámonos por acá acá nos lleva ¿qué está pasando aquí? Día ¿qué está pasando aquí? aquí hay baile ¡Ande! que baile que chido día ¿qué está pasando aquí? ¡Suscríbete! 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 Traemos a las niñas a un bar Eso...vergüenza no tenemos Aquí en Sasa Yulita ¡Suscríbete!